El poema Cuenta Corriente, de Mario Benedetti, en homenaje a la Red Internacional de Cátedras y Personalidades sobre la Deuda Pública. El poema Cuenta Corriente, de Mario Benedetti, en homenaje a la Red Internacional de Cátedras y Personalidades sobre la Deuda Pública. El poema Cuenta Corriente, de Mario Benedetti, en homenaje a la Red Internacional de Cátedras y Personalidades sobre la Deuda Pública.